No tiene un pelo de tonto, nos puede con su claridad y por ser tejedor de narrativas aclarar, a lo mejor somos muy, perdón Toño te voy a ver entre las patas en mi sarcasmo, somos muy pendejos tú y yo y no nos damos cuenta de la realidad, por eso le voy a preguntar al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, los datos duros, el terror de la fachiza en lo que antes era Twitter, hoy X y orgullosamente miembro de la familia sin censura, pues que traen mi querido Ricardo Sevilla, Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, que andan de abajo firmantes, andan de chillones, puta madre, explícame Ricardo, porque estos si creen que somos pendejos, pendejos, y pendejo es el que piensa que el pueblo es pendejo, perdón por ya modificar las palabras que usa el presidente Ricardo. Mi querido Vicente, público memorioso, estoy sonriente la verdad porque me ha dado mucha risa esta referencia que haces a mí sobre mi calva, mi esplendente calva, y te voy a decir por qué, porque es un momento resplandeciente, hermosa, resplandeciente, y ya que me tocaste la calva, Ya vas a empezar Ricardo, íbamos bien, íbamos serios, pongámonos serios diría el clásico en una película mexicana, somos hombres o payasos, no, fíjate mi querido Vicente, público memorioso, que estaba platicando hace un momento con Ceci, productora de Sin Censura, y hablábamos justamente de los periodistas, y yo le preguntaba a Ceci, Oye Ceci, ¿tú crees que yo soy un hombre de blonda cabellera? Ceci sonreía y me decía, pues no, bueno, pues así de evidente es que esos personajes no son periodistas, que yo no tenga cabello, salta a la vista, que estos personajes no sean periodistas, salta a la vista, y aunque ellos pretendan, Vicente, maquillar o intentar maquillar la realidad, disfrazarse con pelucas verdes de analistas políticos, la realidad es que no son más que payasos, y no porque lo diga yo, lo dice la realidad, lo dicen los datos duros, yo quisiera intentar una explicación mucho más a fondo, pero la verdad es que con estos personajes no se puede andar con filosofías, porque no entienden la O por lo redondo, y la guerra sucia está más pringosa, más endiablada que nunca, porque ya no es sólo la realidad tergiversada, Vicente, ya no es sólo la manipulación mediática, los presentadores de radio y televisión de la derecha ya no se esfuerzan ni un poquitito en hacer periodismo, hace unos meses presentaban análisis, notas informativas, puntos de vista, colocándoles una embarradita de periodismo, pero eso se acabó por completo, hoy el periodismo ha quedado muy, pero muy atrás, los comunicadores que alquilan, usted lo sabe, su pluma y su palabra al mejor postor, decidieron quitarse la máscara y presentar mentiras descaradas, mentiras en despoblado, las portadas de los periódicos y revistas de la derecha que yo llamaría pasquines, abandonaron toda la posibilidad de neutralidad y renunciaron a la objetividad en pos de las pautas publicitarias, hay que decirlo, y cuáles son esos datos duros que tú tienes, Ricardo, usted me preguntará que te jactas tanto de los datos duros, bueno, pues yo la invito, lo invito a usted a que revise los pasquines de la derecha, hoy, por ejemplo, Vicente, el periódico Reforma, en su portada, decidió irse a la yugular de Pemex, el Universal, por su parte, opta por salir a defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde mi punto de vista, completamente indefendible, y se vaya contra la unidad de inteligencia financiera. El financiero, por cierto, del polémico empresario Manuel Arroyo, que estaba metido en los asuntos de seguridad, en los penales de alta seguridad, sale a defender de una manera burda y desvergonzada la propuesta de la señora Xochitl Galvez de cerrar las refinerías, refinerías que, por cierto, Xochitl no conoce ni tiene la más remota idea de cómo operan, de cómo funcionan, y dice que se ingeniera. Por su lado, el señor Carlos Loret de Mola, desde las páginas del Universal, continúa haciendo lo mismo que hacen latinos de Roberto Madrazo, lanzar torpedos contra el presidente López Obrador y su familia. Loret, que no por nada es mejor conocido como Lord Montajes, sigue empeñado en que los hijos del presidente tienen negocios con el Tren Maya. Pero, ¿cuáles son las pruebas de Loret? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son los datos duros que ofrece el Universal, el Reforma, en estas notas de portada sumamente aparatosas? ¿Le digo algo? No las hay, no existen, no tienen pruebas. Hace un par de semanas escuchábamos a Jorge Castañeda, al güero Castañeda, desde los estudios y micrófonos de Televisa, en la mesa del pasguato de Leo Zuckerman, que proponía un go negative, una guerra sucia para desacreditar a Claudia Sheinbaum y de pasadita al propio presidente López Obrador. Y uno se preguntará, ¿por qué esa actitud? Bueno, ¿por qué renunciar al debate? Yo apuraría también esa pregunta y al periodismo de datos, al periodismo de investigación para defender a tal o cual actor político. Y la respuesta es dolorosa. ¿Por qué esta gente, estos supuestos periodistas, estos supuestos intelectuales, estos supuestos reporteros, son gente sin escrúpulos? Y lamentablemente, Vicente, lo único que les interesa es que la derecha regrese al poder. ¿Y por qué les interesa? Bueno, porque la derecha fomentaba su actitud parasitaria. Porque los gobiernos anteriores, y me refiero concretamente a los gobiernos del PRI y del PAN, llenaban a estos periodistas, a estos intelectuales de premios oficiales, de becas millonarias a costa del erario, de contratos de publicidad millonarios a sus empresas, estas pedorras que nadie lee, pues esos eran los intelectuales orgánicos de los que tanto hemos hablado, de los que tanto ha informado el presidente López Obrador en la conferencia mañanera. Pensadores que no pensaban, intelectuales que no usaban el intelecto, parásitos, Vicente, vividores del erario. Hoy están haciendo críticas como nunca antes las hicieron los expresidentes. O a lo mejor yo soy, como tú dirías, mi querido Vicente, un pendejo también. Porque yo no recuerdo a Vicente Fox, a Felipe Calderón, haciéndole críticas, por ejemplo, a Peña Nieto, por decir. Pues por supuesto que no. Estos intelectuales, estos expresidentes que alguna vez se autoerigieron como una especie de pastores ante sus ovejas desinformadas, deberían entender que hoy la sociedad mexicana ya no quiere obispos ni pastores de pacotilla que salgan a pregonar el evangelio del neoliberalismo. No, lo que el pueblo quiere hoy, ya, rápido, es democracia, justicia, equidad. Y eso, Vicente, eso nunca lo dieron ni nunca lo vimos en sus gobiernos. Bueno, pues déjame decirte, preguntarte, tal vez ligar.